La hipótesis dice que los niños que están en ciudad presentan más alergias y problemas inmunológicos que los niños que crecen en el campo. Entonces de ahí como que empieza a surgir la idea de que los parásitos están regulando o están entrenando el sistema inmune precisamente para fortalecerse y para hacerse tolerante hacia algunos alergenos. Esta teoría conforme fue pasando el tiempo desde los finales de los 80, principios de los 90, cada vez va apuntando a que parece ser que esta hipótesis es correcta. Aunque hay muchos factores como factores genéticos, factores ambientales, factores culturales que también pudieran afectar esta teoría, de cualquier forma sigue apuntando a que los parásitos juegan un papel importante en la modulación del sistema inmune del hospedero. Entonces a partir de eso, los proyectos de investigación que yo tengo es en encontrar estas proteínas de parásitos que puedan generar una inmunomodulación en el hospedero para que después se pueda aplicar en alguna situación médica. Entonces dentro de este ámbito que es muy amplio, yo me enfoco más hacia lo que es un parásito en general, un parásito nematodo que se llama Triquinia espiralis. Ese es el que he estudiado durante más tiempo. Dentro de las líneas de investigación que yo manejo está qué proteínas de este parásito dentro de su ciclo de vida puede generar una respuesta inmune específica que a mí me interese. Entonces aquí partimos en dos cosas. Aquellas que van a suprimir una respuesta inmune versus aquellas que van a dirigir una respuesta que yo deseo. Entonces vamos con la primera parte en cuanto a la supresión de esa respuesta inmune. Te puedo mencionar que hay actualmente problemas asmáticos y problemas de inflamación del aparato intestinal, como la enfermedad de Crohn o la colitis ulcerativa, que este tipo de problemas es inmunológico porque genera una respuesta tipo TH1. Entonces de manera general podemos explicar ahí TH1, TH2, TH3. TH1 va en contra de TH2. Entonces cuando la persona tiene un problema intestinal como la colitis ulcerativo, la TH2 está muy muy incrementada esta respuesta. Lo que hacen algunos parásitos es que cuando entran al hospedero hacen que esta respuesta TH2 se mueva hacia TH1. Esta es inflamatoria y esta es antiinflamatoria. Entonces las personas empiezan a sentir mejoría. Eso podría explicar un poco por qué las personas que están en el campo o que están en situación de parasitosis no presentan tantos problemas de asma o problemas autoinmunes en comparación a las personas de la ciudad, las cuales viven en un ambiente muy limpio. Digo, todos sabemos que utilizamos cloro, utilizamos algunos productos de limpieza que cada vez van disminuyendo nuestra exposición a este tipo de patógenos. Entonces nuestro sistema inmune no se entrena. Entonces dentro de este rubro, yo junto con otros investigadores, estamos viendo una proteína de este parásito que ahorita ya la tenemos identificada, que lo que va a hacer es inhibir un proceso en una célula del sistema inmune en específico que me va a evitar que genere una patología en el paciente. Mi parte es tomar esa molécula del parásito, tomar toda la secuencia, expresarla y una vez que la tengo, entonces pasársela a mi compañero para que diga, mira, ahora la vamos a poner en las células y vamos a ver cómo se comporta, ¿verdad? Una vez pasando de esto, entonces vamos al modelo in vivo, que es con ratoncitos, que a esto les vamos a hacer que generen una enfermedad similar como la que pasa en el humano. A eso se le llaman modelos murinos. Entonces una vez que estamos viendo que está produciendo una patología similar a la que produce esta persona o el paciente, vamos a probar ahí nuestra proteína y vamos a ver si obtenemos el resultado que nosotros queremos, el cual sería que esta célula del sistema inmune no se active y entonces no desarrolla la patología. Actualmente lo que nosotros tenemos son diferentes fracciones del parásito en donde de ahí hemos ya seleccionado dos proteínas. Estas proteínas se han aislado, aunque no conocemos toda la secuencia de la proteína, a través de ciertas técnicas nosotros podemos saber como cachitos, ¿no? que corresponden. Estos cachitos de proteína ya hemos como identificado de por dónde son, con nombre y apellido. Entonces, pero no tenemos la secuencia completa y se ha sacado solamente del parásito. Como es muy poquita, la hemos puesto en cultivos celulares y hemos visto que tienen el efecto que nosotros queremos. Entonces el siguiente paso es que yo tome el gen del parásito y empiece a buscar en todo su transcriptoma dónde está ese mensajero que se va a proteína para después empezar a producirla, que es como se hace con la insulina, que se empieza a producir en gran masa para después pasarla a la población. Yo creo que la universidad es aquello que me permite desarrollar mi potencial como persona, mi potencial como investigador para brindar todo mi trabajo y esfuerzo en pro de una sociedad y eso me permite la universidad. Gracias. 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 Gracias.